La capacidad de ver es maravillosa. Nos permite construir un mundo mejor. El lugar es donde está nuestro corazón, donde vemos el origen de nuestros recuerdos más felices. Incluso cuando se vive solo, aún es posible encontrar amor y compañía. Ver una sonrisa acerca a los corazones. Las tecnologías de borde permiten mantener nuestros lugares de trabajo seguros, cómodos y productivos. Ver que hay una autorización para entrar nos da la sensación de seguridad. Este es un trayecto fascinante. Podemos ver cómo son, de dónde vienen y dónde van. Las personas ya lo están utilizando. Ver el trayecto recorrido por los productos que consumimos diariamente nos ayuda a construir negocios mejores. Los accidentes pueden ocurrir de vez en cuando. Pero esperamos, al final del día, ver que todo está bien. Ver los peligros y los riesgos ayuda a proteger a las comunidades y a mantener a las personas seguras. Le acompañamos todos los días en su ajetreado recorrido y le proporcionamos una planificación. Una experiencia de viaje segura, de principio a fin. Nos permite disfrutar continuamente de la vida en la ciudad. Ver los datos precisos en el momento preciso permite a una ciudad operar de la mejor manera. Concent oxido de la región. Ver. Vuelve. 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 Gracias.